3.000 personas aproximadamente bajo condiciones especiales siguen atravesando los puentes internacionales para movilizarse en los dos países hermanos. Hoy, tras el retiro del último obstáculo en el puente Francisco de Paula Santander, nos encontramos con varios casos de excepción. Sí, y toca vivir esta travesía. Esto para nadie es una mentira y que imagínese, para usted poder pasar de la venezolana a una cita colombiana se tiene que presentar una cita o algo, si a usted no lo dejan pasar. Bueno, en este caso usted puede pasar porque... Porque tengo la bebé y estoy en dieta y va a quitarme los puntos yo y todo eso. Y vivir esto, esto es la ley de la vida. ¿Cree usted que por fin y finalmente ahora en la frontera, cuando retiren el último contenedor? No, yo creo que esto todavía sigue con los controles restringidos y que digamos que hay, que la gente va a pasar por el viernes negro, lo van a hacer en forma de tipo de comercio, porque ellos necesitan, claro, el lado colombiano necesita también surgir, pero esto es una mentira, esto es pura política, política, política. ¿Cómo ve usted la situación, Aníbal? Bueno, eso es... animémonos a ver si nos amanecen las cosas. Esto es una burbuja. Vienen elecciones, como el lado de aquí, como el lado de acá, el otro ya haciendo punticos acá, el que fue alcalde aquí en este lado. Y... pero no, eso no... esto está manejado. ¿Donde ella no esté en el caso de las elecciones? ¿Le hubiera tocado atravesar la trocha? Tocó con embarazo, tocó por las trochas. ¿Sí? ¿Embarazada? Por ejemplo, cuando yo estaba, este... yo tenía seis meses, a una muchacha, eso apenas estaba empezando, a la muchacha la devolvieron, le tocó a la muchacha pasar una cita porque tenía control eco, y le tocó pasar por la trocha. Yo pasé porque tenía justificación, pero a la muchacha le tocó arriesgarse por allá. Hay días de que, por ejemplo, está así, y está lloviendo para arriba, y se suelta una bondad, y qué, balsas, que eso no hay garantía, no hay nada. Se volteó una balsa, usted cayó al río, y hay mucha gente que ha perdido la vida, innecesariamente. Yo soy venezolano, y pues bueno, con las condiciones que hay allá, y los permisos y todo eso, pues ahí me están viendo la bebé. ¿Y cada cuánto...? Ahorita, pues, con lo de la bebé, ahorita, hasta ahorita fue que estoy pasando, pero cuando estaba embarazada, tenía cada 15 días, cada 10 días, depende de la cita que me colocaran. Reapertura de frontera que sigue siendo esperada y anhelada por todos, para que se active el comercio y mejore las condiciones de muchos ciudadanos colombo-venezolanos. Animémonos a ver si nos amanecen las cosas, esto es una burbuja, vienen elecciones, como el lado de aquí, como el lado de acá, el otro ya siendo punticos acá, el que fue alcalde aquí en este lado, pero no, esto está manejado. Un paso que sigue siendo restringido, que solo beneficia a las personas de la tercera edad, estudiantes y personas que requieren una urgencia médica, tal y como lo requiere este ciudadano. ¿Fue de la próstata? ¿Está malo el hígado? Sí, debo tener cirros en el hígado. ¿Y lo van a atender entonces? Pues vamos, voy a ver a dónde me lo atienden, en el hospital, éramos menos que lo más probable que me lo atiendan. ¿Cómo fue el trato ahí en el paso? Pues se está mejorando. ¿Lo trataron bien? Sí, 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 para que apenas les dije que estaba enfermo, que lo lleva para el médico, me pasaron de una, no pusieron nada más problema, me dejaron pasar. Voy a ver para que me lo atienda, usted sabe que en Venezuela no hay nada, no hay medicina, no hay médicos, todo ya ahora es pago y ahorita ya dónde hay, no hay plata para estar pagando algo pago. Estar dentro de estas excepciones les evita recorrer las temidas trochas por las que siguen circulando los ciudadanos colombo-venezolanos, dado a que estos caminos siguen habilitados hoy más que nunca. Se espera que en los próximos días se dé el intercambio comercial en la zona de frontera y se establezcan las condiciones entre ambos países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!